Muy buenas tardes queridos colegas. Una de las preguntas, una de las solicitaciones que más tenemos en nuestros proyectos y el ejercicio cotidiano es los momentos flectores en las losas. En este caso, en nuestro país tenemos un boom de reconstrucción en lo que se refiere al porcentaje de losas casetonadas respecto de las billetas, por ejemplo, respecto de la losa maciza. Estas losas casetonadas, que también se denominan reticulares bidireccionales, son las de mayor uso en nuestro país. Entonces, yo quiero conocer si dos barras de 10, por ejemplo, en una losa de 30 centímetros, ¿cuánto de momento resiste? Porque cualquier programa, cualquier software nos va a dar el momento positivo que debe resistir una cierta sección de una losa casetonada. Y quiero resolver rápidamente, de manera manual, para que quede el procedimiento y todos podamos enriquecer con seguridad una vez que empecemos a definir para otras secciones, para otros espesores, para otro par de armaduras de cada anel. Bien, vamos a mostrarles una sección típica, una sección típica de 30 centímetros de espesor, cuyos casetonas son de 40 por 40 por 25, y los nervios están constituidos por dos barras de 10. Así es, vamos a calcular el momento que resiste una sección como la que estamos mostrando. Entonces, vamos a prepararnos la pizarra, ¿sí? Ahí está, y empezamos. Tenemos una sección, cuyos nervios mínimo espesor son 10 centímetros, o mínima dimensión. La losa se diseña para una faja siempre de un metro de ancho, y en este caso, esas dimensiones son totalmente compatibles con el ancho que vamos a asimilar. Pues tenemos en el medio 10 centímetros, 40 en el caseton, 10 centímetros, y de esa manera llegamos a tener un metro. La altura total de la placa de análisis es 30 centímetros, vamos a definir un ancho de un metro, y justamente coincide, justamente coincide con dos nervios, ¿no? Entonces, esta longitud para nosotros, B, igual un metro. Y este es un dato que todo el tiempo estamos en obra verificando. En losas, como es poco espesor, vamos a utilizar el mínimo, mínimo, que es una galleta de dos centímetros de espesor. Sobre esta vamos a colocar dos barras, ¿sí? Transversalmente y longitudinalmente, de 10 milímetros. Dos barras de 10 milímetros. Y es recomendable trabajar con un solo recubrimiento mecánico. Vamos a considerar la situación más desfavorable, aquella que me refiere a la barra más alejada del parámetro inferior. Dos más uno, tres más medio, recubrimiento mecánico de 3.5 centímetros. Bajo esta geometría, bajo esta disposición, vamos a hallar rápidamente el momento. Entonces, vamos a realizar el diagrama de tensiones en este sector. Voy a colocar acá un corte, ahí está. La armadura, representada por esta línea azul, que se denomina fuerza en el hacer última. Y el bloque de tensiones de compresión, ¿sí? Estuviera en la parte superior. Y esto se denomina en el subsec último. Y la distancia entre estas fuerzas denominamos zeta. Por el teorema de Ebers, tomamos momentos siempre a nivel de la armadura más traccionada. Ah, muy bien. Si tomo momentos, voy a decir que el momento último, que resisten 2 fi de 10 en cada nervio, es igual, momentos respecto del punto de la armadura traccionada, nc por zeta. Voy a utilizar sus colores, nc por el brazo zeta. Aquí ya tenemos una imposición, ya hay una armadura base. Una armadura que tiene que ir en toda la plataforma de nuestro encofrado, con 2 de 10 en cada nervio. Perfecto. Necesito conocer entonces, rápidamente, el área. El área para una faja de un metro de ancho, es 4 veces fi de 10. En acero brasilero, el área es de 9.5 en diámetro del acero. Y voy a utilizar, en este caso, acero brasilero. Entonces, 0.7 por 4, 2.8 centímetros. 2.8 centímetros cuadrados, hay en cada, perdón, centímetros cuadrados por metro. Por 4 barras. 1, 2, 3 y 4. De resistencia de materiales, sabemos que sigma es igual a fuerza sobre área. Tengo el área del acero, tengo la tensión de fluencia, voy a despejar la fuerza que generan esas 4 barras. Y lo que en la norma española denomina capacidad mecánica U. Entonces, decimos que fuerza última es igual a sigma por A. Y esto es igual a Fy, perdón, ahí está, 500 megapascales por el área 2.8, como está en centímetros, dividido 10.000. Pero como es capacidad última, el factor de reducción a la flexión, 0.9. Ahora sí puedo calcular la fuerza en el acero, ubicado a 3.5 centímetros desde el paramento inferior. 0.126. 0.126 mega newtons. Esta fuerza de tracción tiene que ser idéntica en magnitud a la fuerza en compresión. Entonces, voy a igualar ambas fuerzas. Y voy a utilizar los colores, que me parece mucho más atractivo trabajar de esa manera. Pero, ¿quién es N sub C1? El volumen de este bloque B, tensiones. ¿Y qué profundidad tiene este bloque? Justamente ahí está la incógnita. No sabemos cuánto es, pero voy a denominar Y. Y ese Y, estamos hablando, visto acá, debería ser todo esto, ¿no? Y la profundidad es. Conocemos el ancho, conocemos la tensión del hormigón, puedo despejar Y. N sub C1 es igual a 0.85 Fc' por B por Y. Pero como es última, debe afectarse por el factor reductor a la resistencia de los materiales en fidefersión. Y en este caso, también es que lo bueno. Por lo tanto, N sub C1 es igual a Fc. ¿Y quién es Fc? 0.126 MN. Igual a 0.85 por 0.9 por 21 por ancho 1 metro por Y. Y de aquí voy a despejar cuánto es Y. 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 0.00784 MN. Es decir, 7.84 milímetros. Nosotros tenemos normalmente en la mesa de compresión 50 milímetros. Entonces, no. Nos requieren más de esos 5 centímetros por demás en la parte superior de nuestra rosa acetonada. Ahora sí, aplicamos la expresión. Dice. Igual. ¿Quién es Nc? Es igual a Fs. ¿Y quién es Fc? A 126 kilonewton de fuerza. ¿Quién es Z? La distancia entre las fuerzas puntuales. Y Z en forma genérica es H menos recubrimiento mecánico menos Y medios. Vamos a aplicar esta expresión. H 0.30 menos recubrimiento mecánico 0.035 menos Y, ese valor, 0.00784 dividido 2. Finalmente, el momento último, 2 fi de 10. Estamos hablando del fierro brasileño. El momento último, 2 fi de 10 en cada nervio. En este caso, para una losa de 30 será, empezamos a evaluar. 32.89 y yo me quedo con un valor de kilonewton metro por cada metro. Entonces, quiere decir de que lo que resiste estas dos vagas de 10 en cada nervio, pero mi análisis hecho para una faja de un metro de ancho, porque así lo indica la norma, es 32 kilonewton metro. Y yo debo verificar para cualquier sección, para cualquier disposición de armadura. Y en minutos más, vamos a generar una pequeña tabla con estos recursos para diferentes espesores y ustedes puedan verificar de qué maneras practicar y ser más efectivos en nuestro ejercicio profesional. Sin nada más, queridos colegas, me despido hasta otro momento. Muchas gracias.